Los legisladores Raúl Tello, Mauricio Proaño y Patricio Donoso ingresaron con los ojos vendados por la puerta principal del Parlamento para experimentar las vivencias de una persona con discapacidad, a fin de sentir en carne propia sus necesidades y legislar a favor con una mayor sensibilidad. El ejercicio, que se realizó con motivo de la conmemoración este 3 de diciembre del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, se convirtió en una experiencia conmovedora, que despertó en ellos una mayor empatía hacia estas personas. Me conmocionó, me tocó profundamente, pensando en lo que ellos tienen que vivir en el día a día y que los seres humanos todos somos iguales y somos diversos y que podemos hacer mucho y aquí desde la Asamblea Nacional pues también. Tello destacó que todos quienes tienen alguna representación con la que puedan apoyar a las personas con discapacidad lo deben hacer a diario, pues lo relativo a la inclusión debe superar las palabras y llegar a la acción. Tienen que ser políticas de Estado, la inclusión y la accesibilidad, porque es bonito escuchar inclusión, es bonito escuchar accesibilidad. Yo creo que en la Constitución, en la ley de discapacidades, encontramos en cada espacio las palabras de inclusión, accesibilidad, pero ya en la cuestión práctica, lamentablemente yo creo que están muy lejos de que aquello sea una realidad. La experiencia de la sensibilización se realizó sin interrupciones de la jornada normal de trabajo en la Asamblea, por lo que muchos se sorprendieron al ver a sus colegas con los ojos vendados y con bastón intentando ingresar en el pleno.